El oso, la mona y el cerdo, por Luki Hace muchos años un oso amaestrado intentaba aprender a bailar sobre sus dos patas traseras para ayudar a su dueño a ganar mucho dinero. Tras practicar durante un buen rato le preguntó a una mona que por allí pasaba ¿Qué tal has visto mi danza? Es difícil bailar peor que tú, le respondió sin mucha consideración la mona. No creo que lo haga tan mal para recibir tan feroces críticas. ¿Acaso no me mantengo en pie a la perfección? ¿No es mi baile algo maravilloso? En esas estaba el pobre oso cuando en la lejanía se escuchó la voz de un cerdo que decía No te afrijas por sus palabras oso, eres el mejor oso danzarín que he visto en toda mi vida. Sorprendido ante tales halagos, giró su cabeza para ver quién le decía tales palabras y al encontrarse su mirada con la del cerdo exclamó Que la mona me critique es algo que me ha llegado a hacer dudar de mi técnica Pero si un animal como un cerdo dice que bailo maravillosamente, es que bailo fatal. Quédese como consejo esta reflexión que hizo con muy buen juicio un autor Si el que sabe no lo va por bueno, malo. Si el que no sabe aplaude, peor. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno Pero hazme caso Sé feliz Cienta Sí Gracias.